bienvenidos amigos de Politiquero Noticias es un gusto tenerlos de nueva cuenta en esta video información mi nombre es Cristian amigos de Politiquero Noticias y hoy que les puedo hablar más que de esta notición que salió ahora y acaban de revelar esta información donde están buscando la grandísima fortuna que tiene escondida Felipe Calderón en los paraísos fiscales tanto en Panamá como en Colombia en Estados Unidos en Inglaterra en diversas partes del mundo tiene una cuenta abierta gastando una cantidad multimillonaria para alguien que solo ha vivido del servicio público Contralínea hizo esta investigación donde Felipe Calderón tiene ingresos reporta ingresos al SAT por ochenta y siete millones de pesos en cuatro años en un promedio de tan solo diecisiete punto cinco millones de pesos anuales de donde saca esta cantidad Felipe Calderón pero sus gastos es otra cosa eh porque en sus gastos amigos reportó en tarjetas de crédito hasta por dieciséis millones de pesos anuales por eso sale Epigmenio y barra decir lo dicho Felipe Calderón sigue libre e impune y viviendo como rey en España con las manos manchadas de sangre inocente y los bolsillos llenos de dinero del pueblo cuántos expresidentes no han vivido en el extranjero porque se van amigos es evidente que después de que dejan perdón pero un miardero el país y que venden todas las empresas del estado trataron de privatizar absolutamente todo dejaron al país casi en la ruina y les faltó así amigos poquito porque estuvieron a nada de destruir Pemex y la Comisión Federal de Electricidad gracias hoy sí que gracias a Dios llegó un presidente que verdaderamente vela por los intereses de nuestro país por eso odian tanto al presidente López Obrador porque vino a cambiar las cosas y no a darse una vida de rey como estos corruptos panistas principalmente y los priistas ni hay que mencionar más no es normal que un expresidente amasar una fortuna de ochenta y siete puntos seis millones de pesos no es normal que Felipe Calderón recibiera transacciones desde paraísos fiscales Felipe Calderón debería estar siendo investigado y aquí como vemos tan solo una imagen del reportaje de Contralínea de cómo fueron ligando los recursos de qué país provenían a qué empresas es un lavado de dinero impresionante pueden checar esa información en Contralínea punto com punto MX donde la verdad se van a sorprender amigos yo les voy a mostrar por mi parte esta entrevista de Miguel Vadillo este periodista que es el que firma esta investigación de Contralínea y donde nos relata tanto los gastos como ingresos que tiene Felipe Calderón que aunque ha reportado ochenta y siete millones de pesos al SAT hasta ahorita no se ha sabido de dónde ha salido ese ese dinero ese ingreso porque como bien lo dicen y lo van a escuchar de estar dando conferencias no creemos que le estén pagando esas cantidades y más que nada y no solo es eso es el dinero por ingresos los gastos en tarjeta de créditos y los vuelos que ha realizado alrededor del mundo en tan solo un año vamos a ver la entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela Miguel Vadillo director de Contralínea a mí me llamó la atención específica especialmente lo decía yo al principio de cómo en cinco años los cinco años posteriores a que Calderón dejó la el cargo de presidente de la república reportó al fisco ochenta y siete punto seis millones de pesos y en tu reportaje detallas que estos esta cantidad fue de dos mil trece a dos mil diecisiete en un promedio anual de diecisiete punto cinco millones de pesos nosotros publicamos como Calderón efectivamente cobró alrededor de diez millones de pesos cuando era consejero de Iberdrola a través de una subsidiaria de Iberdrola pero en este caso se trata de por ejemplo diecisiete punto cinco millones en dos mil trece trece punto tres millones en dos mil catorce doce punto nueve millones en dos mil quince veintiséis millones en dos mil dieciséis y diecisiete puntos seis millones del dos mil diecisiete él podrá decir que pagó impuestos pero de dónde tanto dinero eh miguel si es lo que te comento de hecho es lo que él reporta al fisco pues o sea es lo que digamos lo que es lo que está por encima de la fortuna de Calderón es interesante porque no no estos datos no se han conocido y este es un personaje que está con una enorme actividad política de ahí que sea relevante que eh que se le investigue claro este es es una cabeza de en el grupo opositor yo diría que es el ideólogo de Claudia X González que es el que está realmente al frente de todo el grupo me parece eh y que bueno tiene varias vías sigue su esposa pues sigue es diputada y tienen influencia en el partido acción nacional y yo creo que tienen influencia en todo el grupo opositor al actual gobierno y tienen una enorme actividad política entonces todos estos recursos pues habría que este ellos tendrían que explicar de dónde de dónde provienen como saben ustedes ellos dan conferencias internacionales son invitados y por eso cobran pero no creo que todo problema de ahí es demasiado dinero como bien dices Álvaro eh no mencionó no tengo los datos de dónde sale el dinero pero sí que lo 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 tiene él que lo gastan este dato a ti te llamó la atención me llama mucho la atención el dato del gasto con las tarjetas de crédito en dos o tres años gasta con tarjetas de crédito 17 y fracción millones de pesos nosotros pues tenemos una tarjetita de débito de crédito y la utilizamos como con nuestro salario pues para comprar alguna cosa que necesitamos para el uso diario digamos para el uso cotidiano él utiliza también sus tarjetas para esto nada más que las cuentas de él ascienden a más de 17 millones o sea es una fortuna el gasto solo en tarjetas no hablamos de operaciones financieras de transferencias es el gasto diario de tarjetas de crédito maestro vadillo la otra parte que también es muy sospechosa son estas sociedades anónimas cuentas en el extranjero por ejemplo lo de esta cuenta de panamá o sea quien abre una cuenta en panamá quien abre una cuenta en colombia en bogotá o sea este quien anda moviendo dinero desde desde méxico hacia europa de europa pues que que yo sepa los grandes empresarios o los grandes lavadores de dinero y ahora sabemos que los políticos bueno y ahora los políticos por supuesto sí sí este es este pues es una digamos es la una punta del iceberg que habría que seguir y si me llama la atención este aunque esto es reportado al fisco debe de tener o tendría que tener obligadamente un origen lícito porque de lo contrario estamos ya en la figura directa de operaciones con recursos de procedencia ilícita el artículo 415 bis del código penal lo establece como lavado de dinero el otro el otro asunto maestro vadillo aparte del tema de las tarjetas también llama mucho la atención en tu texto el el asunto de los viajes ciento veintisiete vuelos internacionales tiene calderón veinticinco en promedio al año o sea te lleva a dos viajes internacionales por mes recordemos que cuando viajas haces esos vuelos y el seguro que va en primera clase te dan todo tipo de bebida entonces le gusta mucho viajar en avión la bebida es gratis no bueno pues sí entonces un buen momento para relajarse de las presiones familiares de las presiones políticas olvidarse un poco del país porque hacer más de dos vuelos por mes pues es agotador dos más de dos vuelos internacionales por mes es un montón sea este ciento veintisiete vuelos en cinco años pues así se transformó la fortuna de un individuo que no traía ni para el camión y que ahora es un potentado a juzgar por estas cuentas y fíjate miguel y que nos escucha y que nos ve en dos mil dieciséis entre dos mil dieciséis y dos mil dieciocho solamente de iberdrola recibió nueve millones seiscientos diecisiete mil pesos que era el equivalente a cuatrocientos sesenta y mil sesenta y cinco mil dólares pero uno pensaría bueno pues es un buen ingreso pero las cifras que declaró al fisco son para mí inauditas y evidentemente dudo que se las paguen por impartir conferencias si habría que exigir a la autoridad que investigue el origen de esos recursos por más que haya pagado efectivamente los impuestos porque puede efectivamente tipificarse como lavado de dinero pero me llama un dato de esto de lo de felipe calderón que les voy a comentar por ejemplo esto de los movimientos financieros destacan 26 transferencias internacionales que hizo entre dos mil trece y dos mil veinte en seis siete años entonces desde sus cuentas en citibank eeuu por 16.6 millones de pesos transferencias de dinero vía spay en dos años dos mil dieciséis dos mil dieciocho por cuatro millones citibank europa y este tipo de operaciones que es un movimiento de dinero pues muy importante yo supongo que ya tiene que ver con propiedades que debe de haber y debe de tener en europa en españa como sabemos pues está buscando ya urgentemente la nacionalización ante lo que pueda declarar precisamente garcía luna este o no sé si ya pactaron o si garcía luna va a buscar su libertad o la disminución de su pena porque vi como bien dice álvaro todavía no empieza el juicio pero bueno la autoridad estadounidense lo tiene bien agarrado hay muchas declaraciones de narcotraficantes que señalan a garcía luna como que el recolector del dinero de este gobierno del gobierno panista de felipe calderón y es imposible imaginar imposible que felipe calderón no supiera de todas las operaciones de corrupción de su secretario de seguridad pública que además realmente gobernaba en este país impresionante amigos todo el recurso del cual reporta felipe calderón al sad pero pues más increíble que no se sepa de dónde viene este dinero algo algo tuvo que hacer y me queda claro que felipe calderón es una máquina de hacer dinero pero no cualquier máquina una lavadora específicamente porque queda claro y que evidente que esto es un lavadero de dinero de magnitudes que sólo los expresidentes neoliberales se pueden dar ese gusto de gastar pues la mínima cantidad de 16 millones de pesos anuales y esto es algo sólo de calderón se imaginen que investiguen también a fox salinas de gortari que vive allá en irlanda dublin españa en esos lugares se mueve o ernesto cedillo que de eeuu y y gran bretaña no sale y ni qué decir de enrique peña nieto que pues en españa hasta departamentos de cuántos millones de euros de de dónde o sea de dónde pueden sacar tanto recurso si no es que se dedicaron a robar una prueba más de que son unos corruptos pero mientras eso sucede amigos la dea manda este mensaje a felipe calderón desde el departamento de justicia y la casa blanca gracias por ver el caso de gerencial garland y el asunto de williams este caso debería transmitir a clear message a cualquier líder que corrupta abuso su poder para apoyar a los carteles que el partido de droga si tomamos el dinero de droga para tu elección si acepta de droga cartel bribes si trafica de drogas si protegas criminales carteles If you allow violence and murder to flourish at the hands of the cartels, then the DEA will stop at nothing to hold you accountable for your crimes. If you think you can hide behind the power of your position, you are wrong. Ahí lo tienen, el mensaje de la DEA para Felipe Calderón. Hasta parece que nada más les faltó ponerle el nombre ahí a Alborolas para ver si le llega el mensaje. Que por eso está desesperado de conseguir la nacionalidad española para que ahí sus amigos a los cuales les vendió parte del sector energético, pues ahí lo protejan. Pero pues aquí los mexicanos tenemos que, yo creo que sí, decirle en verdad al presidente López Obrador que verdaderamente es necesario que se investigue esto. Y que esto es algo que los ciudadanos están pidiendo, no al presidente si él ya tiene su postura de que ya hizo su parte al solicitar una consulta popular. Y que pues si la gente participó o no participó, al final al cabo no fue vinculatorio y por lo tanto pues ya decidió no hacer un juicio a expresidentes. Pero los ciudadanos sí lo pueden solicitar y si nosotros se lo pedimos deben de actuar. Y esto no puede quedar impune porque vemos claramente cómo se llevaron los recursos de nuestro país dándose la vida. Que creo que ni Carlos Slim se da como para que estos tipejos se dediquen a pasearse y pavonearse por todo el mundo mientras la pobreza, mientras la gente sigue padeciendo en nuestro país. Y como bien lo dijo Vadillo, Miguel Vadillo, no duda que hasta sea el ideólogo de Claudio X González o cabeza de este grupo opositor, el Borolas Calderón, porque quiere a toda costa recuperar el poder y todos lo sabemos. Pero no hay que dejarlos y hay que luchar y estar unidos amigos nosotros para que podamos lograr la consolidación y continuidad sobre todo de la 4T y sobre todo ustedes nos ayudan y ayudan a la cuarta transformación a viralizar este video para que podamos llegar a más personas y que de esta manera sepan realmente la información y principalmente los trabajos que está realizando la 4T para sacar adelante a nuestro país. Si quieren revisar este reportaje lo pueden encontrar como les dije en la página de contralinea.com.mx Amigos de Politiquero es un gusto que me hayan acompañado en esta videoinformación. Como siempre los invito a suscribirse al canal amigos y les recuerdo activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Si el contenido de este video les gusta, como ya les mencioné, ayúdennos compartiéndolo con sus amigos, familiares, compañeros del trabajo y regálenos su poderoso like. Sigan teniendo un excelente día y nos vemos en una siguiente videoinformación. Es cuanto.